En esta ocasión vamos a abordar el tema de ciberseguridad. Muchas veces tenemos la visión de la ciberseguridad como solamente un aspecto técnico, sin embargo, es posible verlo desde un enfoque mucho más amplio. En esta ocasión vamos a abordarlo desde dos perspectivas al cibercrimen, con un fenómeno abordado desde el derecho y desde la seguridad informática, desde la parte técnica. Podemos hablar de dos estrategias a nivel de país y a nivel internacional en el campo técnico. A nivel de país, realmente podemos tener las herramientas como la tipificación de los delitos propiamente dichos y el establecer las herramientas legales para que nos permitan controlar los delitos informáticos. Eso a nivel de país, vamos a hablar un poco más adelante cuáles son las herramientas de las cuales disponemos actualmente. Y a nivel internacional podemos hablar acerca de la armonización penal de las conductas relacionadas con los delitos informáticos, es decir, el hecho de que se genere esa sinergia entre los países para poder controlarlo. En otro tipo de delitos está delimitado por la cuestión demográfica y el territorio. En esta ocasión se expande, es una situación global, dado que el ciberdelito puede llegar a ser internacional. A veces tenemos redes internacionales de ciberdelincuencia. Y también podemos hablar de fortalecimiento en la cuestión internacional en materia de investigación criminal. Bien. En el campo internacional, parte de nuestras raíces viene de la parte europea. Entonces, de lo que se tiene es en el 2001 como precedente, el convenio sobre cibercriminabilidad de Budapest. También contamos con el reglamento general de protección de datos que fue expedido en el año 2016. Y este reemplaza a la anterior ley orgánica de protección de datos, de la cual se disponía anteriormente. A partir del registro de una ley, comienza a regir dos años después de su registro oficial. En la actualidad, todos estos documentos, todas estas normativas, se encuentran netamente relacionados con el derecho penal, derecho procesal y con derecho internacional. De la misma manera, tenemos herramientas a nivel nacional. Como por ejemplo, la ley orgánica de protección de datos que fue suscrita el 26 de mayo del año 2021. Como conocemos, dos años después del registro oficial de una ley, comienza a poder ser utilizada en temas de sanciones y normativas. En esta ley tenemos el objetivo de garantizar la protección de datos personales. En eso están incluidos toda la información personal e información sensible, que es una clasificación especial de los datos que nace a partir de la concepción de ciberseguridad. Como por ejemplo, información étnica, información religiosa, de creencias políticas, información médica. Toda esa información que puede, de alguna manera, comprometer la imagen de una persona. A partir de ello, tenemos el alcance del acceso a la información, la rectificación, actualización, eliminación, oposición a la portabilidad. Es decir, nosotros poder decidir dentro de la información que se difunde a partir nuestro. Consagran algunas categorías de datos personales, como datos sensibles, que ya lo abordaremos posteriormente. Y establece un régimen de sanciones para las infracciones cometidas. En los datos sensibles, como comentaba anteriormente, tenemos origen racial o étnico, opiniones políticas, afiliación sindical, relativos a la sexualidad, a la salud. Es decir, información que pueda vulnerar la intimidad de una persona. También contamos con ciertas partes del código. ¿Perdón? ¿Cuándo? ¿Hay alguna consulta? No. Ok, voy a continuar. Contamos con algunos artículos dentro del Código Orgánico Integral Penal. Como, por ejemplo, el artículo 174, hablando de comercio sexual con menores de edad, hablando de una pena de 7 a 10 años. Hablamos de la violación a la intimidad, que quizá es la más amplia dentro de la protección de datos, que tiene sanciones de 1 a 3 años. El artículo 186, en cuestiones de estafa. Artículo 190, con la apropiación por medios electrónicos, por medios electrónicos de 1 a 3 años. Podemos hablar también del artículo 191, con una sanción de 1 a 3 años de la modificación de información en equipos terminales móviles. Ya vamos a hablar acerca de un ejemplo de esto posteriormente. El artículo 192, del intercambio, comercialización o compra de información de equipos terminales móviles. El artículo 193, como el reemplazo de identificación de terminales móviles, con pena de 1 a 3 años. De 1 a 3 años, el artículo 194, comercialización lícita de terminales móviles. Artículo 195, infraestructura ilícita. Es decir, todo un, puede ser un data center que está dedicado a la comisión de delitos informáticos. Es decir, tenemos varios artículos que se refieren específicamente a temas de seguridad de nuestra información. Existe aquí un concepto muy importante. Como por ejemplo, el derecho al olvido. El derecho al olvido es la potestad que tiene una persona de solicitar la eliminación de su información difundida sobre la red, a partir de los motores de búsqueda. Por ejemplo, Google, Yahoo. Podemos hablar a partir de qué asunto se viene a considerar esta situación en el país. Este derecho al olvido rige en todo el marco europeo. Sin embargo, en el Ecuador se lo comenzó a considerar a partir del año 2019, a partir del escándalo que hubo acerca de la filtración de aproximadamente 20.800.000 registros. Aproximadamente 18 gigas de información se filtraron a partir de esta empresa que se encargaba la inteligencia de negocios. Todo esto fue revelado por una empresa de seguridad que se denomina VPN Mentor. Nos daba como una perspectiva acerca de qué tipo de información es la que se filtró prácticamente, como les digo, de 21 millones de registros. Entre ellos constaba toda la población del Ecuador. Quizá fue la filtración de datos más grande en la historia del Ecuador. Podemos hablar de nombres completos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, dirección de domicilio, correo electrónico, números de contacto, RUC, información acerca del empleo que ejercen las personas, números de cuenta del BIES, es decir, números de tipos de tarjeta de crédito, es decir, datos que en realidad pueden ser utilizados con fines ilícitos y podían ser comerciados dentro de la Dark Web. A partir de eso se comienza a considerar el establecer dentro del marco normativo del Ecuador también el derecho al olvido. Y se presenta el proyecto de ley en el año 2019. Con esto se realizaban ciertos controles. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué beneficio tendríamos como ciudadanos? ¿El hecho de que se termine el mercado negro de la venta de nuestros datos por medios como la Dark Web? ¿El hecho de que las empresas tengan que responsabilizarse por la filtración de nuestros datos? ¿Y el hecho de que el ciudadano tenga el derecho al acceso, rectificación y eliminación de la información bajo su consentimiento? ¿Qué sanciones existirían? ¿Habrían medidas correctivas? Aparte de eso, vendrían vinculadas tanto al Código Orgánico Integral Penal como a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero tenemos que hablar de medidas correctivas, como el acompañamiento para la incorporación de medidas en adelante dentro de las empresas, así como también multas económicas, como por ejemplo se establecía el 17% de los ingresos totales dentro de la empresa, la suspensión definitiva de las actividades acerca del tratamiento de datos, las obligaciones de restituir a los afectados de manera económica y de acuerdo al marco de la ley, y también acciones penales, civiles y administrativas de acuerdo al artículo 178 del Código Integral Penal que constituye la violación a la privacidad. Es decir, la adopción de este derecho al olvido nos beneficiaría en muchos sentidos, sin embargo es algo que todavía se encuentra archivado, se presentó el proyecto de ley, sin embargo no se tienen novedades aún. Bueno, nosotros muchas veces hablamos de que se filtra la información, sin embargo no tomamos en cuenta qué tan vulnerables podemos llegar a ser a partir de la información, como por ejemplo la que comentábamos anteriormente, de esa filtración masiva. Podemos hablar de diferentes perfiles de víctimas, por ejemplo en el caso de niños pueden ser foco de acoso digital, de grooming, si no estamos familiarizados con el tema del grooming, es el utilizar medios electrónicos para cometer delitos sexuales con menores de edad. También la más común, pornografía infantil, que hoy por hoy ha tomado una fuerza mucho más grande que en otros años, tanto por la difusión como por la cantidad de consumidores. También en el caso de los adolescentes tenemos otro tipo de riesgos, por ejemplo el acoso digital, el grooming, la sextorsión por novenganza, por la difusión de contenidos íntimos sin el consentimiento, la suplantación de identidad, la estafa. En adultos tenemos cosas parecidas, sin embargo el foco en el tema de adultos se encontraría en la estafa y la extorsión, así como la suplantación de identidad. Podemos hablar del internet en varios niveles. Lo que vemos normalmente, el internet regular, que es solamente la punta del iceberg. Dentro de esto, encontramos en niveles más bajos la deep web y la dark web. La deep web donde se comercia como información acerca de registros médicos, servicios de suscripción, servicios financieros, es decir, toda esta información que puede ser utilizada, como por ejemplo la filtración que hablamos hace un momento. Y la dark web donde encontramos el último nivel que puede ser utilizado para cosas ilícitas, como por ejemplo tráfico de drogas, trata de personas, venta de armas y otros tipos de ataques que vienen relacionados con el contexto político de las naciones. Hablando del ciberacoso, el que vendría a ser el más común, quizá algunos tenemos experiencia en este tipo de situaciones, y es decir, todos los medios que puedan utilizarse para dañar la imagen de una persona, como por ejemplo el hecho de compartir información sin consentimiento, el dañar la imagen de una persona a partir de redes sociales, el difundir fotos íntimas, el inventar situaciones mediáticas a partir de las redes sociales. También tenemos el grooming, que como les comentaba, es el uso de medios informáticos y tecnológicos para la comisión de delitos sexuales. Aquí tenemos algunos encabezados, como por ejemplo a partir de WhatsApp, la captación de chicos con fines sexuales, el acoso de mujeres a partir de Facebook, y también la pornografía infantil, que como les comentaba, en realidad es una situación muy crítica que se está desarrollando dentro de los últimos años y no existen todavía los controles adecuados. Anteriormente pensábamos que el tema de pornografía infantil era una situación que se encontraba bastante escondida dentro de estos niveles bajos de la dark web. Sin embargo, en los últimos años, se ha venido haciendo investigaciones en las cuales se revela que la pornografía infantil se encuentra difundida por medios convencionales, por redes sociales a la vista de todos. Como por ejemplo en Facebook podemos encontrar grupos encubiertos con temas llamativos, como por ejemplo chats de solteros, grupos con contenido erótico, en los cuales se hace la difusión de enlaces para añadir a grupos de WhatsApp que se encuentran menos controlados. Sí existe un control dentro de WhatsApp, sin embargo, existe menos control que dentro de la web convencional y tiene una explosión dentro de los consumidores. En este sentido, podemos detectar que se comercia a partir de ciertos códigos claves, como por ejemplo caldo de pollo o CP, dentro de las redes sociales convencionales. Podemos ver que incluso en YouTube comparten enlaces dentro de Twitter también. Es decir, dentro de los medios convencionales, redes sociales, nosotros podemos encontrar acceso a este tipo de situaciones. Es por eso que es necesario el hecho de que exista sinergia entre las jurisdicciones de los diferentes países para poder controlar este tipo de difusiones. Del mismo modo, entramos en el artículo 178 del Código Integral Penal, que es la violación a la privacidad al momento de que una persona realiza una difusión no autorizada de contenido íntimo de sus parejas o de otro tipo de personas. En este punto podemos hablar también de la ingeniería social, que la ingeniería social es básicamente un tema de estudio y recopilación de la información, todas las técnicas que pueden ser psicológicas o habilidades sociales con el fin de obtener información que posteriormente nos puede servir para cometer cierto tipo de delitos más específicos, como por ejemplo estafas, phishing o temas de violencia. En este caso, el factor humano es el más débil. Realmente a veces nos dejamos sorprender. Muchas veces, incluso en mi caso personal, al no tener los cinco sentidos en algo, a veces nos dejamos sorprender por ciertas técnicas, como por ejemplo phishing. En ocasiones recibimos correos falsos de verificación de datos, estamos ocupados pensando en alguna otra cosa y de pronto nos dejamos impresionar y somos propensos a compartir este tipo de información. El inicio de todo esto tiene tal vez algo mucho más primitivo, que son las cartas nigerianas. En este punto nos resulta ya de alguna manera un poco jocoso el considerar que recibamos un correo en el cual una embajada nos ofrece una lotería o una novia rusa, nos ofrece, muy hermosa, nos ofrece matrimonio a partir de una gran compensación económica. Todo eso que nos resulta ahora tan increíble, hace algunos años eran situaciones que pasaban. Encontrábamos incluso con sellos, con algunos tipos de validaciones, que era para de alguna manera impresionar y recopilar información y realizar este tipo de estafas. Ahora los medios son diferentes. Las estafas pueden realizarse por nuestros medios convencionales, como por ejemplo la aplicación de citas Tinder, en la cual pueden existir perfiles falsos y al momento del encuentro se puede realizar una serie de delitos, como por ejemplo puede ser un robo tradicional, un secuestro exprés, puede realizarse incluso acciones de violencia, es decir, hay una gama completa de situaciones o simplemente el obtener información que voluntariamente compartimos en este tipo de perfiles. En este sentido, tenemos también el riesgo. Ellos manejan, los server criminales manejan mucho el tema psicológico y de culpa de las personas. Por ejemplo, una técnica que se vino revelando en los últimos años es a partir de la aplicación SCOCA, que es para servicios de prostitución. en el cual se detectó que existían perfiles falsos en los cuales estaban metidos estos criminales. Como podemos ver, no son técnicas que son realmente sofisticadas, son simplemente la utilización de medios tecnológicos que podrían ser con personas que no tienen gran conocimiento, pero sí están haciendo un estudio grande de la psicología de las personas. Entonces, en este caso podemos ver que existe un chantaje a partir de una red de proxenetas, a partir de la amenaza acerca de la integridad de una persona y de su familia, a cambio de una compensación económica. En este caso existen ya redes de apoyo, en alguna de ellas estuve participando, guiando a las personas en cómo tienen que reaccionar a partir de este tipo de extorsiones, para no ser sorprendidos. De la misma manera, a partir de la ingeniería social, redes sociales pueden robar información como nuestra foto, cierta información básica y caer en el tipo de estafas, como por ejemplo el hecho de escribir a nuestros contactos solicitándoles ayuda económica o a razón de una emergencia médica, de un secuestro, en diferentes múltiples. Como vemos, es más un perfil psicológico. El de los ciberdelincuentes es más que un tema técnico. Sin embargo, tenemos que estar muy pendientes. Este tema de sim swapping es una situación también basada en ingeniería social. Al recopilar mucha información de una persona, lo que se ha logrado en diferentes países no se encuentra todavía establecido como tal, como un riesgo dentro del país. Es, por ejemplo, el ir a solicitar una nueva SIM card a partir de la información personal. Entonces, a partir de nuestra información, quizá pudiéramos obtener nuestra cédula, tienen información básica, números de contacto, y solicitan nuestra línea telefónica. En ello, nosotros tenemos verificaciones de diferentes cuentas, verificación en dos pasos, a lo mejor incluso de cuentas bancarias, en la cual se realizan este tipo de delitos. Bien, tenemos herramientas para realizar este tipo de investigación. Obviamente, les recuerdo, estamos del lado de los buenos. Sin embargo, es necesario conocer las herramientas y el lado ilícito para poder nosotros protegernos y proteger a nivel corporativo. En ese sentido, tenemos herramientas como, por ejemplo, Maltego o de Harvester, o simplemente la búsqueda de Google Doc, que nos permite realizar una búsqueda avanzada a partir de ciertos criterios de la información personal básica que podamos tener acerca de las víctimas. Este es un ejemplo acerca de Harvester, donde podemos incluso encontrar informaciones de correo electrónico, de dominios corporativos. Realmente hay que ser muy cuidadosos con estos temas, sobre todo porque no existe todavía una normativa clara que regule sanciones acerca de este tema. Bueno, hablando de compras online, hablamos de algo muy parecido en temas de ingeniería social. Pues se puede publicar un buen producto que pinte muy bien a un gran precio, con una gran reputación en perfiles como Mercado Libre, OLX o Marketplace, a partir de perfiles falsos. Y quizá podría realizarse una modalidad de pago por anticipado en la cual los ciberdelincuentes simplemente desaparecerían. Como podemos ver, es un trabajo minucioso, pero basado en ingeniería social, más que en un tema netamente técnico. Podemos hablar también de la seguridad de los metadatos. En ocasiones nosotros compartimos, por ejemplo, una fotografía sin saber que realmente estamos compartiendo mucha más información de la que vemos. Podemos tener información acerca de coordenadas geográficas, donde fue tomado coordenadas de GPS, que pueden ser ubicables. Compartimos información acerca del modelo de nuestro teléfono. Podemos compartir información personal incluso. Entonces, es necesario considerar que cuando nosotros compartimos un archivo, es preferible borrar todos los metadatos. Existen algunas herramientas, como por ejemplo Exit Tools, con la cual nosotros podemos eliminar toda esa información adicional en pos de nuestra seguridad. De este mismo modo, como les indicaba, podemos realizar búsquedas. Existe el dicho popular de que quien busca encuentra, pues eso es real. A partir de la tecnología básica de Google, por ejemplo, los motores de búsqueda de imágenes, nosotros podríamos utilizar como ciberdelincuentes esa información para buscar, incluso si no sabemos el nombre, pero tenemos una fotografía. A lo mejor podemos tener un poco de suerte. En este caso, se realiza un ejemplo personal a partir de mi nombre. En este caso, he buscado mi nombre completo para ver qué tan vulnerable me encuentro a partir de la información que nos brindan los medios convencionales de búsqueda, los motores. En este caso, estoy utilizando el motor convencional de Google en el que puedo encontrar información acerca de un curso que tomé, acerca de ciencia de datos, de una publicación que se realizó a partir de la universidad. Tenemos también el repositorio digital de la Escuela Politécnica Nacional. Encuentro información de una banda de rock en la que me encuentro tocando actualmente. Tengo información acerca del empleo. Entonces, como podemos ver en realidad, toda esta información podría ser utilizada de una manera ilícita. Podemos encontrar, miren, fotografías de la banda donde me encuentro tocando, encuentro información de mi empleo, es decir, y de la Escuela Politécnica Nacional. Todo esto puede servir para temas de utilizarlo con ingeniería social o bien con tema de ataque de direccionales. Con una búsqueda más avanzada podemos ir contrastando y ver que en realidad nos encontramos bastante vulnerables a este tipo de situaciones. Existen sitios, por ejemplo, este Java iBeamPound, en el que nosotros podemos verificar qué tan vulnerado ha sido nuestro sitio de correo electrónico, por ejemplo. Podemos hablar también de ataques de malware. Existe una diversidad de ataques informáticos, por ejemplo, podemos hablar de gusanos, de troyanos, de rootkit, de spyware, acceso remoto, adware, exploits. Es decir, hay muchas modalidades de ataque informático. También podemos hablar de lo que son las redes zombies, en las cuales, a partir de la instalación de un código malicioso, nosotros podemos ser parte de una red, por ejemplo, de pedofilia, hablando en sentido de un ejemplo. Y en el tema investigativo, nosotros seríamos cómplices de estas situaciones, sin haber participado de manera explícita. Podemos hablar también mucho de la seguridad en tema de redes inalámbricas. Nos encontramos muy vulnerables. Hay ciertas recomendaciones, como por ejemplo, desactivar las sincronizaciones, el navegar siempre con HTTPS, el proteger la privacidad, el desactivar las conexiones Wi-Fi en lugares que no sean de nuestra confianza, el siempre tener los parches de seguridad y los ataques, como es decir, los antivirus actualizados. En este sentido, es importante recalcar el que no es recomendable realizar un tema de ruteo de nuestros dispositivos móviles, ya que estamos abriendo una brecha de seguridad para poder ser observados. Habrán ciertos puertos mediante los cuales nos volvemos vulnerables al robo de la información. Por ejemplo, hablando de un tema de malware en los dispositivos móviles, podemos ser blanco de vigilancia sin consentimiento, de robo de identidad, de filtración de datos y también crímenes en tema de finanzas. A partir de esto, tenemos algunas herramientas conocidas que pueden ser utilizadas con estos fines a partir de los ciberdelincuentes, como por ejemplo TroyJack, que se encuentra basado en una aplicación de Java y también tenemos Metasploit, que lo encontramos dentro de plataformas como Kali Linux o tenemos incluso un booteable solamente con esta utilidad, en el cual podemos nosotros realizar un aplicativo basado en un acceso remoto, un trollano de acceso remoto, a partir de la instalación de una aplicación diseñada estratégicamente para poder acceder a estos fines. Con esto podemos tener acceso a la información, el control completo del dispositivo, es decir, tener acceso a las llamadas, a los chats, a las cámaras, a los contactos, es decir, existen muchas posibilidades y asimismo tener un acceso al árbol de archivos de nuestros dispositivos. Pues bien, realmente se quiso hacer un ejemplo de esto, hubiese sido interesante hacer un laboratorio, si gustan posteriormente se podría realizar algo en una próxima fecha si es que existen interesados, sin embargo, se hace aquí un bosquejo más o menos de un ataque. Se está utilizando en este sentido Troika, que es la aplicación más común. En esta nosotros podemos diseñar una aplicación como Cyberdelincuentes hablando. por ejemplo, en este caso hacemos una aplicación con un logotipo del Ministerio de Salud, el mismo que podríamos difundirlo a partir de correo electrónico, enviando un mensaje bastante convincente, como por ejemplo, en tiempos de pandemia, salud es eso, una plataforma, bla, 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 es necesario, el gobierno del encuentro y todo eso con los sellos para dar credibilidad al asunto. Las direcciones de correo podrían ser obtenidas a partir de ciertas técnicas como por ejemplo la ingeniería social, existen incluso sitios que nos pueden vender toda la información corporativa de una empresa y se puede realizar un envío masivo mediante el cual nosotros simplemente solicitamos la descarga y la instalación de esta aplicación. Dentro de nuestro terminal Android, nosotros al recibir esto y al dar clic en el enlace, obtendríamos esta pantalla en la cual se nos realizaría una alerta, sin embargo, se podría advertir a partir del correo electrónico diciendo que como es una aplicación beta, en realidad es este tema temporal, en realidad nosotros deberíamos acceder a dar estos permisos. Y pues bien, en este sentido, nosotros ahora somos blanco de una de una instrucción completa. En este cuadro nosotros tenemos información acerca del registro de las llamadas. De la misma forma, podemos realizar llamadas incluso sin que se pueda tener un registro dentro del teléfono, del teléfono atacado, o incluso sin que se encienda la pantalla o se tenga algún rastro. Simplemente estamos haciendo uso de la suscripción GSM del abonado del operador celular. También tenemos aquí acceso a las conversaciones dentro de los mensajes de texto. Podemos enviar mensajes de texto sin el consentimiento. Podemos navegar en el árbol del sistema de archivos de nuestro dispositivo. Se puede activar las cámaras y realizar una grabación. no autorizado. Podemos grabar las llamadas. Es decir, puede ser blanco de una red de espionaje. De la misma manera, al utilizar Metasploit podemos hacer lo mismo, incluso desde, ya no desde una computadora, tal vez, quizá desde un, es más sencillo para el cyber atacante utilizar un dispositivo móvil y pues podemos realizar las mismas acciones. En ese caso, igual, podemos activar la cámara, podemos hacer grabaciones. Es decir, como cyber delincuentes tendríamos muchas facilidades. Por eso, es necesario mantener las seguridades mínimas dentro de nuestros teléfonos. Para ello, existen ciertas cosas como, por ejemplo, los patrones de bloqueo, la información acerca de huellas digitales, desbloqueo biométrico, desbloqueo facial. Tenemos aquí cálculos acerca de las posibles combinaciones y la seguridad que nos brindan a partir de los números de puntos ligados dentro de nuestro patrón. Por ejemplo, si hablamos de cuatro, hablamos de 1624 combinaciones y al hablar de nueve estamos hablando de 140,704. Quizá puede escucharse seguro, sin embargo, existen hoy técnicas como smudge attack en el cual a partir de cámaras de gran sensibilidad se puede ver la suciedad dentro de la pantalla de nuestro dispositivo móvil en la cual nosotros podríamos intuir de una manera más sencilla como cyber atacantes el patrón de nuestros teléfonos. De la misma manera se encuentra desarrollándose el reconocimiento facial de una manera más segura dado que los primeros métodos de reconocimiento facial podrían ser desbloqueados mediante una fotografía. Es necesario en este sentido verificar la integridad la confiabilidad de los sitios que vamos a verificar que nosotros vamos a ingresar previamente en especial si son dominios de los cuales nosotros no tenemos conocimiento. Para ello tenemos herramientas como Synapse en el cual nosotros podemos verificar qué tan segura es la página a la que vamos a ingresar. Podemos hablar de tema de ataques en el cual China se encuentra en el primer lugar dentro de Latinoamérica como dato curioso el Ecuador se encuentra en el primer lugar con el 75% de ataques a nivel corporativo. En ello tenemos ataques como los más mediáticos del Fribanco de Chincha a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y como Cereza del Pastel el filtrado de datos masivos de los 21 millones de registros que encontramos a partir de la empresa de consultoría VPN Mentor que detectó en aquel año 2019. Y pues podemos ver que todo esto en realidad se realiza porque existe un mercado para ello. Entonces podemos ver en una red social que se ofrece una base de datos de muchos usuarios y contraseñas a partir de una fracción de 0.03 bitcoins a partir de las billeteras digitales. Los juegos online también terminan constituyéndose como un medio de cambio para estas criptomonedas obtenidas de manera ilícita y se puede blanquear. Termina siendo un lavado de dineros que nosotros encontramos dentro de la deep web. Y pues bueno para finalizar este panorama podemos citar este pensamiento en el cual dice que el futuro digital debe ser inclusivo segundo la confianza es la base de cada una de las interacciones y tercero se necesita un mundo digital sostenible en términos sociales económicos y medio ambientales. Es decir queda un gran trabajo en tema de seguridad independiente de nuestra orientación profesional creo que hay ciertos conocimientos básicos ciertas consideraciones y la prevención sobre todo que debemos tener en cuenta para salvaguardar nuestra integridad como individuos. Les agradezco mucho la invitación y pues quedo atento si tienen alguna pregunta alguna inquietud o algún comentario pues será un gusto escucharlas. Muchas gracias Francisco por la excelente conferencia que nos diste en este tiempo comenzamos con las preguntas antes de las preguntas chicos por favor les envío un formulario para que le puedan responder ahora sí si alguien tiene alguna pregunta por favor alza la manito y les damos la palabra Felipe dinos por favor bueno más que una pregunta sería una una recomendación para todos igualmente que deberían informarse al menos de todas las técnicas que usan los las personas que buscan la información y los datos para hacer un mal uso de ellos deberían informarse muy bien y deberían saber las técnicas al menos para poder protegerse y proteger a los demás gracias Walter yo quería preguntar qué páginas web no nos recomiendan así cuáles son las que por lo general recopilan mucha información sobre nosotros para tener cuidado de no entrar tan seguidamente en realidad de momento estamos siendo blanco de un análisis masivo de datos yo creo que todos hemos experimentado esto de que de pronto estoy conversando con mi amigo por un chat de facebook por poner un ejemplo de mira sabes que quiero estudiar una maestría y mencionamos algo al respecto y de pronto nos comienzan a bombardear con mucha información al respecto es porque todas estas páginas en especial hablando de redes sociales recopilan mucha información acerca de nuestros perfiles de nuestras conversaciones y de la información que nosotros compartimos en este sentido es importante la recomendación acerca de expertos que en temas de redes sociales y de que tenga acceso muchas personas nosotros tratar de desviar la información no poniendo solamente bueno en primer plano restringiendo nuestra información al margen y en segundo plano tratando de utilizar lo menos posible las redes sociales para temas importantes porque toda esta información está siendo monitoreada hablando como alternativa por ejemplo a situaciones convencionales como por ejemplo no realizaré un chat por Facebook o por Instagram pero de pronto puedo informar a ciertas personas de temas importantes a partir de redes no tan convencionales como Signal o Telegram por ejemplo hablando de eso aunque actualmente por esa falta de monitoreo es contraproducente porque se están utilizando también por estas redes de ciberdelincuencia para compartir información acerca de delitos ¿no? pero la recomendación sería yo sé que en realidad las redes sociales están diseñadas para captar nuestra información para captar nuestro tiempo y para ser muy atractivas y que nosotros podamos invertir mucho tiempo en este en este tipo de plataformas sin embargo a partir de de varias investigaciones se ha determinado que toda la información que nosotros compartimos a partir de estos medios está siendo un blanco de un análisis masivo puede ser por temas comerciales sin embargo pueden ser utilizados también por otros temas de alguna manera ya nos encontramos siendo blanco de un análisis de nuestros datos y nuestro consentimiento Gracias Gracias A ver tenemos una pregunta de Edith Ortega dice ¿cuál es el mecanismo más común que utilizan los ciberdelincuentes para burlar la seguridad en nuestros dispositivos? En nuestros dispositivos bueno últimamente se vino haciendo de hecho recibí anteayer un enlace por ejemplo en Facebook no sé si han escuchado esto de utilizan ingeniería social por ejemplo un contacto nuestro nos envía un mensaje que dice eres tú el que aparece en este video y nos envían un enlace entonces nosotros ingresamos este enlace y a partir de ello nos inyectan un código en el cual recopilan información de diferentes de diferentes aplicaciones de nuestros teléfonos de nuestros terminales y en realidad podemos ser blanco de la utilización de esta información entonces en realidad como se comentaba anteriormente el factor humano es el más débil en esta situación ya que a veces nos dejamos impresionar y voluntariamente accedemos a dar un permiso por ejemplo en tema de dispositivos móviles lo que se recomendaba es no hacer el ruteo de los terminales porque realmente estamos abriendo una brecha de seguridad en el cual podemos nosotros estar siendo monitoreados ya muchas gracias ahora Arnold muy buenos días con todos tengo una duda es con respecto no sé si es que existe alguna organización que busque dar a conocer todos estos problemas y así por lo que como nos comenta justamente esto de que el ser humano es el eslabón más débil entonces no sé si es que existe alguna organización que busque dar a conocer y digamos de cierto modo capacitar a las personas ante todos estos riesgos porque igual últimamente he estado viendo en grupos de whatsapp que igual envían un link entonces hay personas que sí caen y otras que no lo que tú resaltas en realidad es muy importante porque al hablar de que el ser humano es el eslabón más débil en esta cadena pues es importante estar a la defensiva y sobre todo conocer los riesgos a los que nos encontramos expuestos yo he conocido colectivos que básicamente están enfocados en informar pero están como un poco más orientados al tema de violencia del tipo de otra tipificación de delitos netamente por ejemplo estafas más que nada en el tema de mujeres porque se ha visto mediáticamente un crecimiento en este tipo de situaciones sin embargo lo que tú resaltas es muy importante yo pienso que a partir de nuestra formación como estar más en contacto con la tecnología y sobre todo por la diferencia generacional que tenemos a partir de nuestros padres de nuestros familiares porque muchas veces nosotros podemos ser estar muy informados aplicar las técnicas de seguridad muy bien podemos resguardarnos lo más que podamos sin embargo a veces puede ser a partir de nuestros familiares nuestra mamá nuestro papá nuestros hermanos pequeños que de pronto no tienen un conocimiento entonces formalmente no conozco una organización que se encargue de socializar esto más bien he visto a nivel corporativo a partir de la implementación del esquema gubernamental de la seguridad de la información dentro de los estamentos públicos que se encuentra coordinado por el ministerio de telecomunicaciones sin embargo eso no es un proyecto social entonces actualmente no tenemos una organización que regule esto sin embargo pienso que nosotros como estudiantes vinculados con la tecnología tenemos esa responsabilidad de difundir esta información hacia los medios más vulnerables incluso por nuestra propia integridad como hablamos de nuestra familia que muchas veces ellos desconocen estos temas muchas gracias tenemos otro una pregunta que nos envía si ya fue víctima de robo de información de datos fotos o filtración de alguna información ¿a qué entidad en el Ecuador se puede acudir para realizar una denuncia? lo más importante en estos casos es por ejemplo en caso de tener acoso ya está recibiendo información acerca de algún tipo de extorsión estafa lo más importante es guardar toda la evidencia que nosotros podamos tener y acudir directamente a la Fiscalía General del Estado que en realidad van a tener el espacio para realizar estas investigaciones a partir de lo que nosotros podemos facilitar mucho el proceso simplemente dando este tipo de evidencias que nosotros hemos recibido por ejemplo hablando de este tema de estas redes de proxenetas justamente estaba asistiendo a un muchacho que me había solicitado asistencia de cómo hago en realidad temo por la integridad de mi familia están divulgando información de dónde vivo y todo eso entonces realmente me siento vulnerable en este caso lo importante lo que le decía es pues bien vamos directamente hacia las autoridades guarda toda la información que puedas y vamos a abrir un expediente y sobre todo hay que poner en sobreaviso a los atacantes de que se está siguiendo un proceso legal muchas veces demora un poco sin embargo es importante el ponerles de sobreaviso que no nos vamos a quedar con las manos con los brazos cruzados como les digo hay muchas herramientas a nivel del código integral penal incluso que ya nos amparan en estos temas ok ahora vamos con Bayron Calada una consulta respecto a lo que conversaba nuestro compañero de saber cuáles son las páginas que nos deberíamos dar nuestros datos o visitar muy seguido ahí mi consulta es ¿qué sería mejor implementar como que un firewall o tener un antivirus como una persona normal o como compañía que es mejor un firewall o tener un antivirus para todo el personal y si nos recomiendan alguno gracias claro o sea bueno en realidad digamos que a nivel corporativo tenemos un poco más de flexibilidad en esto porque digamos que de pronto a nivel particular no contamos con los medios o la infraestructura para poder establecer este tipo de controles sin embargo sí se recomienda puede implementarse un firewall o puede simplemente como nosotros conocemos en tema de de cyberdelincuencia evoluciona todos los días y todos los días tenemos algo nuevo en tema de ataques de técnicas pues lo que se está encaminando ahora es hacia un 100 un correlacionador de eventos que en realidad a más de buscar en una base de datos una situación conocida de un malware un gusano un código malicioso pues detecta comportamientos anómalos dentro de la red existen algunos que son de código abierto por ejemplo Alienboot y en tema de firewall existen muy buenos también de código abierto que incluso incluyen incluso tienen complementos de conocidos de otras marcas como por ejemplo yo lo que utilizo corporativamente es OpenVPN para controlar estas situaciones de acceso remoto y se encuentra integrado ese complemento dentro de OpenSense una plataforma totalmente de código abierto también tenemos PFC existen muchas marcas que en realidad nos pueden y bueno como les digo son proyectos de código abierto hablando de temas licenciados tenemos muy buenos productos de Fortinet en tema de antivirus tenemos los más conocidos temas de EZ y todo eso y pues en realidad digo es una mezcla de herramientas a partir de nuestra necesidad en mi caso prefiero no utilizar por ejemplo evito utilizar Windows ya que como conocemos el instalar parches para licenciamiento de productos y todo eso en realidad deja brechas abiertas es preferible utilizar sistemas más seguros en mi caso utilizo Linux y el sistema de Mac las páginas sobre todo si no conocemos el dominio como les estaba indicando existen ciertos sitios dentro de la web en el cual nosotros podemos verificar que tan confiable es el dominio al que nosotros estamos intentando ingresar en ese sentido existen dos tipos de controles los que están implícitamente disponibles dentro de nuestra infraestructura así como también los que nosotros escogemos por decisión propia que es por ejemplo estos controles adicionales el no ingresar directamente el a partir de ciertos mecanismos por ejemplo a veces yo utilizo una máquina virtual para que no se comprometa mi infraestructura entonces realmente hay muchas posibilidades pero yo creo que hay ciertos criterios básicos que todos podemos aplicar gracias vamos con la última pregunta que va a ser la de Sander saludos Francisco mi pregunta es el tema de cuando se está navegando por la web qué tan peligroso pueden ser las cookies si es posible que un atacante pueda darse estas cookies de un usuario común y si sea el caso qué alto riesgo puede correr el usuario a que estas cookies sean robadas por un atacante muchas gracias por tu pregunta en realidad el riesgo es bastante alto y por eso digamos por temas normativos hoy solicitan la aceptación explícita del almacenamiento de cookies a lo que ingresamos a diferentes páginas no todos van a ser utilizados de manera fraudulenta sin embargo existen páginas que resultan como mucho más vulnerables en este sentido lo que se puede recomendar es limpiar los datos de navegación regularmente tema contraseñas y todo eso en realidad es muy importante tratar de cortar por lo menos las probabilidades de que nuestra información sea robada y existen muchas técnicas como por ejemplo hay inyecciones de SQL la intercepción de cookies existen muchos códigos directamente hacia las páginas web que pueden robar información acerca de los datos de los datos que tienen como por ejemplo de registros de usuarios y nosotros como navegadores habituales pues también somos blanco de esto puede llegar a ser muy peligroso por eso es importante a veces basar la seguridad dentro de nuestros equipos de nuestros navegadores existen navegadores mucho más seguros que otros de momento tenemos algunos por ejemplo podemos hablar de Brave podemos hablar de Puffing podemos hablar del navegador de AVG que en realidad tienen ciertos controles adicionales que son bastante buenos en realidad pero como les digo en realidad podemos verificar los dominios antes de ingresar y antes de permitir y que las consecuencias sean fatales ok muchas gracias por las preguntas ha sido una excelente conferencia de Francisco muy agradecido por la conferencia que realizó y eso sería todo muchas gracias a todos gracias Francisco invitación gracias gracias a todos hasta luego nos vemos hasta luego gracias